Muy buenas noches a todos, shalom a la gente, la delató, vamos entonces al último video por el día de hoy, Baruch Hashem, le damos gracias a cada grupo, no se le olviden de darle gracias a cada grupo por todo lo que han vivido y siempre seré agradecido con una sonrisa. Muy bien, ¿te has preguntado alguna vez por qué la noche para el pueblo judío, para el pueblo hebreo, comienza en la noche y no en el día? Ok, hay muchas formas de poder verlo y una de las formas bien importantes que podemos ver, porque la Torá no menciona que a cada grupo nos quiere contar una historia, que entiende que la noche fue noche y el día fue día. Si vamos a mirar la luna, es la luna donde podemos mirarla, pero el sol imposible poder observar. Así es la noche, así es la oscuridad en nuestras vidas, no la podemos observar, pero realmente cuando sacamos esa oscuridad y comenzamos a buscar el día, el amanecer, la luz, entonces esa oscuridad va a atacarnos. ¿Y por qué nos va a atacar? Porque no queremos, no quiere que nosotros veamos realmente la luz. Y vamos a mirar la noche o la oscuridad que habita entre nosotros, que se hará, lo podemos utilizar para impulsarnos a alcanzar la luz. Y ese es nuestro gran desafío, vencer nuestras malas inclinaciones, nuestro intento normal. Entonces, cuando vencemos ese intento normal, entonces podemos, podemos ver la luz, podemos ver a cada uno, podemos ver las buenas acciones, podemos entender lo mismo, podemos entender todo lo que Dios nos habla día a día, podemos apreciar la creación, podemos alcanzar metas y triunfos grandísimos y alcanzar muchos milagros y bendiciones que realmente están ahí en la luz. Pero mientras estemos en la oscuridad, por eso es que podemos ver la luna con facilidad. Pero el sol es imposible ver, por esa razón, porque cuando la oscuridad no le gusta la luz, y esa mala inclinación que está dentro de nosotros nos impide poder ver esa luz. ¿Por qué? Porque cuando la ve, la mente, la persona, se oculta en la oscuridad, para que no pueda alcanzar verla. Entonces, tenemos que vencer esa mala inclinación, esa era. Y por eso es que podemos ver que la noche comienza primero. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a ver que tenemos que vencer nuestro intento normal, para alcanzar esa luz, que cuando amanece podemos ver y podemos ver tantas cosas y podemos encontrar realmente la línea. Que tengan excelente días a lo cual lejana. Nos veremos pronto en el próximo video. Hasta mañana, que cada otro el pueblo de la Escuela le permita un buen descanso y un maravilloso desplazamiento de la misión. Hasta entonces. La verdad.